Desde marzo de 2021 se presentó el cierre de la vía de acceso al barrio Aleu realizado por la empresa Distracom, la cual alegaba la propiedad de estos predios, por lo que se presentó una acción popular. El pasado 14 de diciembre, con sentencia 299, el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín falló a favor del demandante. Así que este fallo reconoce que efectivamente esa calle 19A es un espacio público que corresponde a toda la comunidad del municipio de Urrao. Ordena a los accionados el garantizar el derecho a este espacio público y al restablecimiento del tráfico vehicular por dicha vía. Lo cierto es que la comunidad afectada ya por su cuenta y recursos dispuso la apertura del paso vehicular, pero con esta decisión ya se tiene un soporte legal que ampara dicho derecho de la comunidad afectada frente a la empresa que hizo el cierre y frente al municipio de Urrao para que actúe en garantía del derecho ciudadano. Esta decisión corresponde a un fallo de primera instancia y puede ser apelada por los accionados. Así que tocará esperar a ver qué decide el Tribunal Administrativo de Antioquia y esperemos que el municipio de Urrao asuma su compromiso de velar por el interés público y proteger esta vía que es patrimonio de todos los urraeños. Los principales beneficiados con la sentencia son los habitantes del barrio Aleu, quienes han visto afectada su movilidad, pues los trabajos de pavimentación sumados al cierre de esta vía dificultaban el paso y acceso por la zona. La comunidad estábamos muy contentos todos porque definitivamente era una situación que nos parecía demasiado al revés, puede ser arbitraria, que nos hubieran cerrado esta vía. Estamos muy contentos porque ahora sí hay forma de que las busetas puedan transitar a nuestra comunidad porque nos tenían muy perjudicados por el tema de la pavimentación de las vías y el alcantarillado en el barrio, entonces nos tenían como muy encerrados. Eso era lo que estábamos esperando y ahora se abre la oportunidad de solicitarle al municipio que nos mejore la vía porque es una subida importante, pues un ingreso a nuestra comunidad y debería de quedar también en muy buenas condiciones. Noticias Aupur ha intentado en múltiples ocasiones comunicarse con la empresa Distracom al respecto de este tema, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Sin embargo, sí se ha tenido acceso al fallo actual y la decisión que en su momento podrán apelar. Por ahora, la comunidad podrá seguir utilizando esta vía.